Hola, mi nombre es Luz. Mi nombre es Elizabeth. Y somos de Guadalajara, Jalisco. Y mi madre siempre fue una persona muy, muy fuerte y es muy importante para nosotros. Y pienso que desde ahí traigo, desde con ella traigo estas ganas de negociante. Crecimos viéndola como compraba fruta, dulces, raspados naturales y sacaba esta mesita afuera y vendía a todos los niños de afuera. Y observaba a mi madre cómo lo hacía, cómo buscaba la oportunidad o aprovechaba. Yo le dije, abrimos un negocio. Mija, mira, ya es tiempo de trabajar para nosotras y nos puede ir súper bien y nuestros hijos y esto y lo otro, ya no hay que trabajar para nadie más. Lo hice, pero lo hice de corazón. O sea, dije, sí, ¿por qué no? Yo creo que la familia, nuestros hijos y el ver cómo a veces ni siquiera estábamos ahí para ellos cuando estaban enfermos. Un cumpleaños, una navidad. O mi mamá. Siempre pensé en que mi mamá se sintiera orgullosa, yo creo que todos, ¿verdad? Y pues ser nuestras propias jefas. Y por qué no algún día trabajar menos y ganar más. Yo les diría a la gente que vayan a mi casa, primero que nada para no sentirse solos. Como orientación en clases, en marketing, en finanzas, no sé, en tal vez historias diferentes. A mí, cuando me sentía como que un poquito confundida en lo personal, me encanta escuchar ese tipo de historias que escuché en mi casa, por ejemplo. Todas estas mesas de ayuda, cuando, por ejemplo, tú estás pensando en dinero, en algún préstamo o lo que sea, ellos están ahí para ti. Siempre están ahí para ti. Algunas veces hasta te hablan por teléfono para checar cómo estás, cómo sigues. Y son detalles mucho, muy importantes. Para mí, lo más importante es clases, las clases que te dan, el soporte, la ayuda que te dan. Y pues el nunca sentirte solo. Yo, la verdad, estoy súper agradecida con mi casa y lo súper recomiendo.